Ok, ahora vamos con proporcionalidades. Esto de proporcionalidades no es en realidad de física, es un concepto de lógica. Solamente que, como no hay una materia lógica en el colegio, lógicamente se lo asignaron a física. Ok, hay dos tipos de proporciones que también lo van a ver en contabilidad, así es que póngase la cura. Ok, empezamos. Proporción directa. ¿Qué es proporción directa? Es cuando aumento de este lado y aumenta de aquel lado. O sea, aumento aquí y aumenta allá. ¿Qué es proporción inversa? ¿Qué es? O sea, aumento aquí y termina disminuyendo allá. Entonces tenemos dos tipos de proporciones, de proporcionalidades directa e inversa. Un ejemplo. Entre yo más trabajo, más voy a ganar. ¿Verdad? ¿Eso sería proporción qué? Directa. Directa. Entre yo más trabajo, más gano. Ahora, veamos esta. Entre yo más trabajo, menos tiempo tengo con mi familia. ¿Eso sería proporción? Inversa. Inversa. Entonces puede entrar. Ahora voy a tomar lo de aquí. Bien. Ahora vamos con física. ¿Cómo se aplica esto? Por ejemplo, yo tengo... ¿Qué se hizo la llave? Sí, no la tengo. Es que todo el tiempo me la guardo. ¿Te la dejo? ¿Te la dejo? Nada más, siempre me la guardo. Veamos. Yo tengo eso girando acá. Tengo una fórmula aquí. Que dice que la velocidad es igual a 2pi por r entre periodo. Quiero saber cuál es la proporcionalidad entre la velocidad y el barrio. ¿Cómo puedo hacer yo para saber qué proporción hay entre velocidad y el barrio? ¿Cómo podemos saber cuál es la proporción entre velocidad y el barrio? Bien. Siempre se necesitan dos casos. Se necesita un cálculo y luego hacer otro cálculo para ver cómo varío. El resultado respecto al cálculo base. O sea, necesitamos establecer un cálculo como referencia. Por ejemplo. Ahora. Vamos a decir. Yo les recomiendo siempre hacer caso modelo, digamos. Entonces, hacerlo, aplicar la fórmula y usar números pequeñitos y fáciles. 2 por 3,14. No se cambia. Radio usemos 1. Y periodo usemos 1. ¿Cuánto da esto? 6,28. 6,28. Ahora sí. El cambio aquí. ¿Qué vamos a probar? Vamos a probar la proporcionalidad entre velocidad y radio. Para probar proporcionalidad entre velocidad y radio, necesitamos modificar ¿qué? ¿La velocidad o el radio? El radio. Solamente el radio es el número que vamos a tocar. Entonces, vamos a agarrar los mismos números con la misma fórmula. 2 pi r entre t. Pero sí vamos a cambiar el valor del radio. ¿Qué vamos a usar? Pongamos cualquier otro número. 6. ¿Cuál quiere que usemos? 2. 40. 2, digamos. Para hacerlo fácil. ¿Cuánto daría esto? ¿Cuál es el resultado entonces? Si yo estoy aumentando radio, ¿y qué pasa con la velocidad? Aumenta. Entonces, ¿qué tipo de proporción hay entre ambos? Directo. ¿Hay proporción directa? Respuesta. ¿Qué es? Directo. ¿Estamos de acuerdo? Pusemos otro número, gente. Vamos a ver, o sea, pusemos otro número. ¿Qué hubiera pasado si ponemos 0,5? O sea, usamos un número menor. ¿Cuánto da esto? 3,14. 3,14. Entonces, bajamos el valor aquí, respecto al original. ¿Y qué pasó con el resultado? Bajo. ¿Es directa o inversamente proporcionada? Inversa. Si yo subo y subo y subo. O bien bajo y el resultado baja. ¿Es directo? ¿Es proporción directa? Es que se no hay en sube. No hay en sube. Ah. ¿Ves? El periodo subo y sube, o bajo y baja, como aquí, bajo y baja, es directamente proporcional también. ¿Estamos? Ahora, es solo un ejemplo, usted puede usar cualquier número. Veanlo así. Exacto. Veanlo. Está esto girando. ¿Qué pasa cuando yo aumento con el radio? El radio con la velocidad. Vea, voy a aumentar el radio. ¿Qué pasó con la velocidad? Si yo, vean lo que tenemos aquí. Si yo disminuyo el radio, disminuyo la velocidad. Aumento el radio, aumenta la velocidad. Mira, aquí yo estoy, aumentando el radio, la velocidad en realidad ha aumentado. Aunque nos parezca que la velocidad ha disminuido. Aunque nos parezca, a simple ojo, que la velocidad ha disminuido, la velocidad ha aumentado. Ese es el valor de la física. Ahora, aquí también observen una cosa. El periodo aquí es muy pequeñito. O sea, el tiempo en dar una vuelta es muy pequeñito. Si yo uso el mismo periodo aquí, la velocidad es mucho mayor, evidentemente. ¿Cáptan? Vamos a ver si entendieron el concepto. Hagamos aquí. ¿Cuál es la proporción entre velocidad y periodo? Háganlo como yo lo hice.